Bueno gente, este día nos venimos hasta el aeropuerto gente a dejar a tía Rosy ya de vuelta, las vacaciones se le hicieron como agua 5 días va, o 4, 5 días va pasaron volando como decían cuando pasa el mes de julio, fue volando julio lo bonito que la pasamos, super genial con la tía Rosy, ¿ustedes cómo la pasaron? fue volando los días, ¿cómo? fue volando los días gente aquí si oye un solo whatsapp porque como estamos en el aeropuerto gente miren está bastante lleno creo que se oye como que estuviéramos en un velorio va, que uno cuenta una historia, otro cuenta una vamos a hablar una cosa, nos entiende pero bien que nosotros aquí estamos reunidos, dijo ya, casi le llega la hora de salida si ajá, si yo me la vi así, bueno para la oportunidad de venir otra vez y pues vamos a estar siempre en comunicación y viendo los videos de... que hacen en el campo en el río viéndole falta que vea el video donde iban gritando en el agua exacto, falta ese, tenemos que verlo no, ahora, ahorita la verdad, bueno, yo me he perdido muchos o los pedacitos de vista porque como por el internet que vengo aquí casi no lo hago aquí si, exacto, cuesta, entonces ya después ya estando allá pues estamos a ver todos los videos desde el principio sin poner si, exacto, el aeropuerto, viajes de desayunamos, todas esas, y dejanlos a ver su directa nosotros por eso le decimos este a los... siempre le decimos a los editores que cuando vean un video no se le pone pausa hasta que termine, porque con la pausa no... no funciona por la forma de que... hasta ahí llega el video si usted le puso pausa a un minuto hasta ahí no cuenta no cuenta creo que cuenta cuando ya más, ¿verdad? minutos usted lo alucinó como de 1 a 5 o 6 adelante sí, perfecto, no hay muchos live ese live, sí, yo no lo vio en el tiempo que dice no, no cuenta porque se lo quitan a uno, yo lo he visto a ver si ahora sí, exacto y María Elena, que le cuente a los suscriptores como la pasó con la tía Rosy en todos estos días que nos anduvo aquí con nosotros porque lo sacó donde quiere, todas las partes los anduvo ella sí, uno fue muy feliz porque anduvo con ella disfrutando ahí, empezando el aviento y como dice ella, que primero pasan los días porque no se sintieron no se sintió el rato un rato de 5 días, va sí, un rato de 5 días, va y la estrellita la estrellita algo así, la anda, la anda, este, el aire, la anda algo y usted estrellita, como se le ha pasado con la tía Rosy ¿Ustedes disfrutó la piscina, va sí la hará morría la vista jajajaja ¿En serio que le picó una vista? no, le picó la la gala, también le picó la la.. la la... no aburma ahí está, esa no es el mismo día, el mismo día que le picó a ella me picó a mí.. ah, también el mismo dedo jajaja no sé si ves que la avista se le va por el agua y la marianita viendo los aviones aquel va a salir vaya tiene que estar allí cuando vea la gente saluda cada uno de ustedes como siempre les decimos gente que andamos con ella los invitó que diera aquí a dejarla al aeropuerto y venimos nuevamente la venimos a recoger y volverla también de vuelta a dejar la baja gracias por ver los invitados en esta salida siempre van a venir a través del aeropuerto para que hagan más viendo otros lugares también porque gracias a ella también mire gente le fuimos a mostrar las culebras hasta huayúas que nunca esperamos ir nosotros bueno nosotros veníamos al aeropuerto nunca pensamos que íbamos a aprender ese viaje para huayúas y fuimos a le enseñamos el trencito las culebras las tortugas parte de huayúas que les mostramos ahí lo bonito el primer fin de semana porque se llena más el fin de semana o el cual digamos porque hay mucho conmista hay por ejemplo un poste de comida eso no a mí que el fin de semana estaba más solo más solo vaya marianita y viene mire 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 vaya algo que le diga a luis que la mandan sana y salva díganle mire 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 se la cuidaron bien díganle a luis mire 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 alguien que se acuerden ustedes de los demás a todos los escritores una libreta no va a levantarse ahorita va a estar por allá gente vamos a ver cuando venga de regreso bueno gente entonces por aquí les vamos a ir quedando ya gracias a cada uno de ustedes que vieron todos los videos que compartimos nosotros con la tía Rossi de todas las partes que anduvimos los videos de Zapote, de Guayuga de todas las partes que les mostramos tenemos también también he mostrado videos también de no sé cómo se llama allí de Largueta de Largueta también ajá es cierto es cierto es cierto me estaba viendo ajá vaya hoy si le voy a tomar uno le voy a tomar una foto solo viendo por enfrente bueno pues entonces bendiciones cada uno de ustedes gente nos veremos hasta otro próximo en televisión